Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. Estamos aquí en la Universidad de Altiplano, hoy en un día muy soleado, como ustedes podrán ver. Bueno, estamos aquí para presentarles un producto más y bueno, presentarles las retas de cocina que estamos haciendo con este producto. El día de hoy me acompaña la señora Mariana, que es la productora, la encargada de elaborar este producto. Y vamos a platicar con ella sobre él, para que nos diga cómo ha hecho y cómo ha evolucionado sus productos desde sus inicios y cómo ha estado presentado. Muy buenos días, señora Mariana. ¿Cómo está usted? Bien. Muy bien. ¿Por qué hacer mole? ¿Por qué hacer mole? Pues porque de una u otra manera nosotros empezamos a tener un producto que nos heredaron, una receta que nos heredaron. Y nosotros como familia la hemos empezado a mejorar, a darle algo diferente para que la gente lo tenga a la mano. Y es un producto que se puede, muy manejable, muy rápido de preparar y sobre todo con un sabor inigualable. Ok. ¿Cuántos años ya tienen produciendo mole? Este, así produciéndolo como lo tenemos en este momento en la presentación, como unos, un año aproximadamente, pero produciéndolo como unos cinco o seis años realmente. Ok. Y básicamente, ¿con qué elementos, con qué productos están elaborados este mole? Pues con puros productos de primera calidad, porque obviamente queremos tener un producto de excelente calidad, que la gente lo pueda consumir de una forma confiable. Le ponemos, pues, tres diferentes tipos de chile seco, semillas, especies y todo realmente es un producto que lo hacemos 100% natural, no tiene nada de conservadores y sobre todo es un producto que no contiene absolutamente nada de grasa, ya que todo lo hacemos tostado y asado. Ok. Entonces lo hacen de la manera tradicional como lo hacen nuestras cocineras tradicionales, ¿no? Eh, pues, no, precisamente, ¿por qué? Porque normalmente el mole tradicional se hace frito y todo lo hacen con aceite, con grasa y todo eso y nosotros no lo hacemos así. O sea, nosotros todo lo hacemos tostado tratando de evitar la grasa, tratando de evitar todos los que son los productos que la gente ya no quiere consumir actualmente, que son productos que, pues, de una u otra manera, pues, le hagan daño a su organismo. Bueno, pues, entonces, ¿esta empresa es familiar o tiene ya en mis cuidados? No, es familiar. ¿Cuánta gente trabaja en su empresa? Eh, pues, como unas cinco o seis personas normalmente. Normalmente. Entonces son las que se dedican a hacer este producto, son las que están elaborando el producto y, bueno, ojalá que les haya gustado. Bueno, como ustedes pueden ver, esta es una empresa familiar, es una empresa que está echándole ganas aquí en Tlaxcala y ojalá cuando vean el producto, este mole Tlaxcalteca Malin, sí, bueno, lo puedan comprar. Vamos a la primera receta, es una receta que quisimos mostrarle con un desayuno, así muy típico, le agregamos y, obviamente, para que vean cómo utilizamos el mole dentro de la receta. Ojalá les guste esta receta, regresamos en un momento. Hoy estamos con un producto muy especial que es mole de Malinzi de la población de Papalotla, sí, es un producto que tenemos aquí y, obviamente, pues, ahorita nos explicarán cómo está elaborado y cómo... Yo lo que les quiero mostrar es que, básicamente, aquí en la etiqueta tiene una forma de preparación, hay que seguirla, sí, o también vamos a hacer lo que yo generalmente hago con los polvos que nos traen o con los, este, en este caso, este polvo de chile, que, obviamente, le va a dar una buena consistencia. A mí lo que me gusta es hacer, lo que va a hacer Giovanni ahorita es agarrar un poquito de manteca de cerdo a nuestra cazuela de barro. Como vamos a hacer mole, bueno, vamos a ocupar barro. Recuerden que el barro, en nuestras épocas prehispánicas, pues, fue, es un producto, es una artesanía que se ha convertido hoy en el, en la parte de nuestra cocina mexicana y muy importante en nuestros utensilios y esto le va a dar. Tenemos este barro, sí, yo creo que nada más aquí lo que vamos a hacer es agregar un poquito de cebolla, nada más muy poquito para que le dé esa tonalidad y esa fuerza de, de consistencia. Básicamente, no más de unos dos o tres, este, rodajitas o cuatro, sí, de todo el complejo. ¿Para qué? Para que empiece a generar ese sabor. Porque lo que va a importar es el sabor que le vamos a agregar adicionalmente, que ya tenemos aquí. Tenemos, este, voy por acá, antes de abrirlas o destaparlas, este, los recipientes. Tenemos aquí caldo de puerco. Esto, lo que hicimos es poner en una olla agua, hierbas de olor, algunos trozos de carne o hueso, para que nos diera. Y también tenemos caldo de pollo, que es con lo que vamos a rellenar en la siguiente parte de esta receta, los tamales que vamos a hacer de hoja de apátano, para que ustedes vean cómo van a tener esta fortaleza. Ok. Entonces, vamos a abrir el mole. Sí. Básicamente, lo que nos dice el productor es que, en una licuadora, agregamos el caldo, agregamos el recipiente. Sí, todo lo que tenemos en el recipiente, le hacemos una licuada y después generemos el producto como lo que está haciendo aquí, hierban. Yo lo que voy a hacer es, no voy a usar la licuadora, simplemente, ya que está la grasa en buena consistencia, la cebolla es o frita, para que le dé ese sabor. Si no quieren poner la cebolla, le pueden poner un ajo. Recuerden que es importante saborizar las grasas. En este caso, estamos poniendo un poco de cebolla, estamos saborizando. Si se quieren quitar, obviamente, las retiramos con una cuchara, mucho cuidado. ¿Por qué? Porque aquí lo que importa es el mole. Eso es lo importante. Entonces, básicamente, lo que le voy a decir a Giovanni es que retire la cebolla, solamente darle ese toque de sabor. Si aquí, por ejemplo, quisieran agregar una rajita de canela antes de agregar el mole, pues lo podrían hacer. ¿Por qué? Porque el mole se va a saborizar o se va a impregnar del sabor que le va a quedar intenso. A la cazuela. ¿Ok? Ya está. Esta parte es muy importante. Como vamos a sazonar, entonces vamos a agregar todo el polvo. Lo que va a hacer Giovanni es empezar a mover antes de agregar los caldos, antes de agregar los líquidos. Entonces, aquí voy a dejar la bolsita para que la cámara siga tomando y vean que estamos ocupando el mole Malintzi. Recuerden que es un productor de Tlaxcala, específicamente de la población de Papalotla, un empaque bueno, que mantiene en buenas condiciones. Entonces, lo que queremos aquí es que el picante agarre toda la manteca antes de que agarre el sabor del caldo para que empiece a sazonarse. Voy a dejar aquí la segunda envoltura y ahí estamos trabajando. Esto es rápido. Lo que queremos es que se despierten, obviamente, los sabores. Ya están despiertos porque yo intuyo que el productor, cuando hace el producto, cuando lo envasa, bueno, pues obviamente tiene todo un proceso. Entonces, se empieza a despertar. Pero a la hora que llega a la cocina, lo importante es todavía despertar más los sabores, que es lo que estamos aquí haciendo. Entonces, lo que está haciendo Giovanni es, obviamente, darle un toque adicional. Recuerden que esto solamente es rectificarlo de sazón. Si quieren agregarle un poquito de sal. Si quieren hacer, por ejemplo, una salsa de chocolate, pues agarrar un poquito de estos polvos y agregar bastante chocolate para darle ese toque picante al dulce. Y eso lo pueden rellenar, lo pueden, por ejemplo, unos bombones. No sé, meterlo en una fuente de chocolate y generar ese sabor picante que puede tener este producto. Entonces, se pueden hacer infinidad de cosas. Aquí el chiste es jugar con el producto, jugar con todos los ingredientes y, bueno, meterle un poco de creatividad a lo que vamos a hacer. Recuerden que lo que estamos haciendo aquí en Cocinando, pues es mostrando el producto, mostrando los productos que ustedes pueden, que pueden buscar de productores de Tlaxcala, que están haciendo mucho esfuerzo por generar productos de la región y además, bueno, darles una forma de que no solamente en platos, así como está, agregarle un pedazo de pollo y ya, no. No, ahorita vamos a hacer unos platos tan interesantes y tan tradicionales como los que estamos pensando en este momento. Entonces, ya que está muy bien, aproximadamente esto me lleva unos minutos, aquí el calor, la manteca, la manteca de cerdo, pues va a hacer ese, su trabajo. Sí, le va a dar esa, y al final vamos a ver cómo sale la grasita y cómo está generando el mole. Ok, voy a hacer, agregarle primero mi caldo de pollo. Le voy a poner aproximadamente un litro. Y entonces, Giovanni lo que está haciendo es moviendo, agregando muy bien. Y aquí va a depender, depende de la consistencia que ustedes quieran. Como yo voy a utilizarlo para dos salsas, entonces, y también lo voy a utilizar para relleno, entonces necesito tener una buena cantidad para que se me pueda quitar. Aquí lo que va a hacer el caldo, bueno, pues es primero que tome consistencia, va a cocinarse un buen rato y después, obviamente, va a quedar todo el sabor y las partes importantes van a quedar dentro de la olla o cacerola que tenemos aquí ya. Sí, y creo que esto es todo lo que tenemos que hacer. Esperar que nuestro mole esté listo y vamos a regresar en un momento en lo que vamos a preparar la siguiente receta. Vamos a preparar parte y vamos a ver dónde vamos a ocupar este sabroso mole que nos acaban de tener nuestros productores aquí de la población de Papadoclas, la escala. Bueno, vamos a... Ahorita que está el mole ya están aquí dándole todavía la consistencia para ese sabor. Lo que vamos a hacer ahorita es preparar un desayuno muy matinal. Si ustedes quisieran hacerlo, bueno, pues... Lo que voy a hacer aquí, Giovanni, va a agregar un poco de aceite de olivo, o aceite de maíz o manteca de cerdo. Lo que ustedes quieran agregarle, recuerden que aquí es importante eso. Tenemos rajas poblanas que ya están escalfadas, o sea, que ya están hechas en rajitas, le quitamos la piel. Tenemos champiñones y también tenemos un poco de cebolla. Vamos a agregarle la cebolla, Giovanni. ¿Se acuerdan de la cebolleta que dejé del mole donde sofreímos? También se la vamos a agregar para que tenga ese sabor ahí adicional. Nada más aquí va a brincar un poquito, no importa, no pasa nada y vamos a generar. Entonces, como ya el chile está cocinado, o sea, está cocido, recuerden que ustedes cuando meten a escalfar un picante, pues obviamente lo que van a tener es cocción. Entonces, vamos a agregar primero el champiñón, en lo que suda, recuerden que no sobrecocina porque se tiene que tener el producto. Yo en otro sartén que ya está muy caliente, voy a agregar aceite de maíz, bastante aceite de maíz porque voy a freír tortillas, solamente que se sancochen para que tengan un sabor. Agregamos ahí el aceite de maíz, yo voy acá, del otro lado de la misma parrilla, vamos a mover muy bien, solamente un poco de sal de mar, rápidamente. Recuerden que debe ser una cocción rápida, pero que el champiñón se sienta, que esté al dente, que no esté sobrecocinado, que eso es importante. Digo, no es que esté mal, sino que a veces el sabor se queda en el sartén, todos los jugos se quedan en el sartén y lo que yo quiero que el producto se quede o todos los jugos se queden dentro del producto, que es lo importante. Entonces, una cocción rápida que es muy importante. Entonces, ahora sí, vamos a ver nuestras tortillas, esto va a ser parte de nuestra presentación. Yo lo que voy a poner aquí es una tortilla a freír, y le voy a dar una rápida tancochada. Si lo quisieran hacer con tostada, también es válido, no hay ningún problema. Como somos aquí varios en la producción, entonces en lo que está nuestro relleno, porque va a ser un relleno de este pequeño desayuno que vamos a hacer el día de hoy, con este mole que nos traje el marido de nuestros productores. Entonces, tenemos aquí esta tortilla, tortilla común y corriente, solamente hay que tancocharla. Ya que está nuestro golpe de calor aquí, empezamos a sacar líquido, entonces vamos a agregarle los chiles a la preparación. Recuerden que rápido, esto debe ser rápido. Y terminamos con este toque. Entonces, yo sigo freyendo aquí tortillas. Recuerden que cuando uno está cocinando, bueno, cuando tenemos equipo de trabajo, bueno, si no, túmense su tiempo, no hay ningún problema. Recuerden que aquí en la televisión a veces no tenemos mucho tiempo, entonces tenemos que hacerlo con bastante rapidez, para que ustedes puedan ver todos los pasos de la receta. Entonces, tengo aquí mis tortillas. Ahorita lo que Didier y Benjamín están trabajando con el mole, aquí Giovanni y yo estamos trabajando con la parte de la receta. Bueno, aquí voy a dejar aquí algunas de estas partes para que ya esté. Ponle sal, nada más hay que rectificar el sabor Giovanni, para que esté en buena consistencia, que tenga un buen sabor y no tengamos ningún problema. La parte siguiente de la receta es agregar también grasa en nuestra sartén y hacer un huevo estrellado para que ustedes puedan ver cómo trabajamos. Si ya está, pruébalo y no retiramos del sartén o del fuego, porque recuerden que no debemos de tener sobrecocción. Yo les vuelvo a repetir, no es malo que dejen sobrecocinar mucho el producto. A veces no estamos tan acostumbrados a comer los productos al dente. ¿Por qué? Porque todo el sabor se queda en el sartén, los líquidos se van o no quedan en el producto y lo que nos queremos es que los líquidos queden en el producto. ¿Para qué? Para que generemos una buena condición. Voy a retirar también todo mi sartén, aunque ahorita van a ser más tortillas. No hay ningún problema porque voy a agarrar un sartén distinto y lo voy a poner a cocción. ¿Sale? Esto ya está Giovanni. En lo que Giovanni va a empezar a trozar un poco de aguacate, tenemos queso también y yo voy a hacer unos huevos estrellados para que con eso pongamos aquí. Pásate para acá para que hagamos todo esto y yo trabaje esta parte. Esto ya está también. Lo voy a poner a sacar del fuego. Tenemos un poco de grasa Tenemos un poco de grasa Quién sabe quién está tocando las puertas Entonces, aquí está. Esta grasa que tenemos es para hacer nuestro huevo. Tenemos que calentar muy bien el sartén Y después de esto lo que vamos a hacer es un poquito de trabajo Que caliente Voy a subir mi plato de presentación ya Y vean lo que voy a colocar aquí En lo que está mi huevo Voy a colocar una tortilla Que sirva como base Tengo aquí también ya mi champiñón y mis rajitas de chile porlano Se los voy a agregar calientes, muy calientes Es importante que esté caliente Porque aquí lo que voy a hacer es una quesadilla Pero que solamente el calor El calor del champiñón Derrita 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 el queso Y eso es lo que le va a dar A este plato Un sabor No quiero que El queso también tenga sus sabores Si es importante gratinar Pero bueno En esta parte Es la parte importante Ya que está así Vamos a ponerle Una tapadera Y vamos a pegar La última parte Bueno Vamos a regresar el huevo Así está bien caliente Este Recuerden que esto Con mucho cuidado Porque Puede haber alguna quemadura Sin problema Ya está ahí Ponemos más mole Hacemos este La siguiente presentación Si lo quieran dejar tierno Lo pueden hacer Si no Bueno Pues vamos a agregar Un poquito de grasa encima Para que Se empiece a cocinar Esta parte Te paso las tortillas Para que también Pongas este Otro Esta es otra forma De presentarlo Recuerden que Cada quien presenta Sus platos Como tiene gusto Aquí están saltando Un poquito la grasa Voy a retirar Voy a poner Al mismo tiempo Otro huevo Porque tenemos otra presentación Y Recuerden que Es importante Está caliente Está caliente El recipiente Entonces vamos a poner En lo que se escurre Y viene el otro Sacamos Uno Voy al plato Y encima De nuestro Aguacatito Vamos a ir Dejando caer Nuestro huevo ¿Sale? Y recuerden que Este es nuestro primer plato Del día De este un desayuno Ustedes pueden Llegarlo a pedir Ojalá cualquier Y solamente Vamos a darle Un toque De más mole A la yema Del huevo Para que cuando Se reviente Bueno pues Sienta también El sabor Del picante Y un toquecito De crema Para que nos dé Ahí Ese sabor Adicional Ok Muy bien Tenemos Este plato Recuerden que Estamos en Cocinación Tlaxcala Regresamos en un momento A nuestras siguientes Preparaciones Que haremos el día De hoy Tlaxcala Bueno ¿Qué les pareció Esta receta? Es interesante Ver como también El mole Se puede ocupar En un desayuno Si ustedes Por ahí Tienen Que se haya sobrado De la noche anterior Un poco de pollo Un poco de chiles En este caso Como jugamos Los champiñones En fin Una serie de situaciones Obviamente Ustedes pueden Trabajar eso Y obviamente Si tienen un poquito De mole Bueno pues Agregarse Aquí lo que hicimos Es como Si ustedes Hicieran Unas pequeñas Enchiladas O unas enchiladas De que hagamos Un poco de queso Y eso le dio Esta presencia A nuestro producto Ojalá les haya gustado ¿Qué le pareció A usted Esta receta Que preparamos Aquí en Nuestras cocinas De la Universidad De Altiplano? Pues muy original Porque la verdad A mí no se me había ocurrido Hacer lo que usted hizo Que ponerle chiles Desafortunadamente La gente Tenemos la idea Que el mole Solamente es para Comerlo en un plato Con pollo Y con arroz Y nada más Y usted lo hizo De una manera Totalmente diferente Y se puede percibir El sabor del mole Y de todos los ingredientes Que usted le puso Creo que eso es importante Decir a la gente Que como ustedes pueden ver Este El mole Si es un plato Es un plato fuerte Es un plato de fiesta Es un plato de festividad Pero adicionalmente También lo podemos ocupar En una gran variedad De platillos Como lo estamos haciendo Aquí en la Universidad Ustedes lo pueden Elaguar y lo pueden presentar No nada más Lo que hacemos Generalmente Cuando vamos a una fiesta Pues tenemos el pollo Tenemos el guajolote O la carne de puerco Y le agregamos No podemos agregar Una gran cantidad De platillos Platíqueme más De su producto Señora Mariela Como ha ido evolucionando Su producto Como llegaron Hasta esta presentación Ustedes Que tanto les ha costado El trabajo Para llegar a esta presentación Pues si nos ha costado Un poco Porque desafortunadamente Pues No contamos con los recursos Para seguirlo trabajando Pero nosotros Hemos ido Primero lo teníamos En una bolsa De celofán Transparente Y actualmente Pues ya tenemos Esta bolsa Está en trámites Lo que es La tabla Tabla nutrimental Que se le va a poner En la parte de atrás Que es muy importante La están realizando En la Universidad Politécnica De aquí de Tlaxcala Ya tenemos también El código de barras Que ya lo solicitamos A la Secretaría de Economía Ya está en proceso También para ponérselo Ya nos lo autorizaron Ya lo tenemos Nada más Hay que esperar A que esté la tabla nutrimental Para poder hacer La etiqueta De la parte de atrás Pues la etiqueta De la parte de enfrente Pues se ha ido mejorando Se fue dándole un cambio Y pues escogió Lo que es El logotipo De la Malinzi Porque representa Lo que es El estado de Tlaxcala Y también representa El mole Y representa el mole Porque este es un mole 100% Tlaxcalteca ¿Qué diferencia hay Con el mole poblano Por ejemplo? El mole poblano Pues tiene un sabor Como dulce Un sabor Un poquito más Como a chocolate Y este tiene un sabor Como dulce Perdón Como con chile Picocito Pero obviamente También tiene chocolate Ok Entonces Podemos decir Que esta es una receta Tradicional De nuestro estado De Tlaxcala Que es diferente A las que hay En otros lugares En otras partes del país Podría decirse que sí Entonces obviamente Tenemos un producto De excelente calidad Ojalá que Cuando ustedes lo puedan ver En algún lugar ¿Dónde podemos conseguir Este producto? Pues actualmente Solamente nosotros Lo estamos buscando Todavía lugares Donde lo podamos distribuir Ahorita ya tenemos Algunas personas En Estados Unidos Que lo han probado Y se lo han llevado Están llevando Ya Es que de hecho Nosotros tenemos Este Pues Pensado O tenemos El proyecto De exportarlo ¿Por qué? Porque queremos hacer Un producto De exportación Con otro tipo De empaque Obviamente sabemos Que para exportar Un producto Se necesitan Otra clase De requisitos Que piden La Secretaría De Economía O no sé Quién lo hará Pero Nosotros Queremos exportarlo Y ahorita ya tenemos Algunas personas Que lo han probado Les ha gustado Y se lo han llevado A Estados Unidos También lo han llevado A Monclova Coahuila A Querétaro Al Distrito Federal Y pues poco a poco O sea la gente Lo empieza a conocer Y lo empiezan A probar Y les gusta Y lo vuelven a comprar Y aquí en Tlaxcala Si alguien quiere Salir mal Ya vieron las recetas Que podemos usar Cómo lo pueden utilizar Dónde podemos conseguir Pues Eso es importante Que el que diga Si tiene teléfono Si tiene la dirección Nos los puede decir Porque eso es muy importante Para que nuestros televidentes Obviamente sepan Dónde se pueden dirigir Para que rápidamente Ustedes puedan surtir De este producto Si o sea el teléfono Si o sea el teléfono Al que nosotros Nos encontramos Es el 01-22-22-79-31-20 Y el pues el número de celular 22-22-0106-69 No se preocupe Estamos aquí Luego le acomodamos El número de teléfono Porque ya se me olvidó Es que nunca me hablo Ok Entonces Eso nos pasa a todos Yo creo que eso nos pasa a todos Entonces Ahorita volvemos a decir Los números Para que tengamos aquí De hecho Ahorita nuestro camarógrafo Va a estar en la parte de enfrente Entonces ahí lo puede ver Bueno ¿Qué les parece Si vamos a ver la segunda receta Esta es una receta más tradicional Si Vamos a ver Estos tamales que hicimos Son unos tamales típicos De la región Por ahí del sureste De la parte del Pacífico Del Golfo de México Con unas Atribuciones distintas Entonces Lo que estamos buscando Es que el producto Que se resalte el mole Y que tengamos Esa presencia Interesante En un platillo Como el que estamos presentando Regresamos en un momento Vamos a ver el platillo Y regresamos Aquí es su programa Cocinando Chintelascar Bueno Vamos a regresar Recuerden que ya preparamos el mole Entonces ahorita Lo que vamos a hacer Es preparar nuestra masa Para estos tamales Que vamos a hacer Estos tamales son Los tamales de hoja de plátano Y vamos a rellenarlos Con este mole Y con un poquito de pollo Para que ustedes vean Vamos a tener aquí En este bowl Recipiente Vamos a ponerle manteca Aproximadamente Vamos a hacer Vamos a hacer bastantes tamales Entonces vamos a ponerle Aproximadamente Un kilo de manteca De cerdo Si Creo que eso Con lo que queda mejor Entonces tenemos Bastante manteca Tenemos una que ya está Con un poquito de temperada Y eso nos va a ayudar Un poco a trabajar La harina de maíz Que tenemos aquí Para tamal Tenemos dos tipos de masa Una que está Es profesamente Ya hecha harina Esta puede llegar A los molinos Que hay aquí En la ciudad de Tlaxcala O Santana O en cualquier municipio Y pueden pedir harina Para tamal Y automáticamente La van a tener De este tipo Entonces Vamos a ponerle aquí Aproximadamente Kilo y medio De harina De tamal En lo que Giovanni Va a empezar a batir Para que se pueda Mezclar muy bien Esta harina Básicamente Esto es lo que vamos a hacer Y también Para que tome Más consistencia El tamal Tenemos Masa Masa de tamal Para tortillas Esta es un poco Más compacta Y también Se la vamos a agregar Ahí para que se vaya Mezclando Este proceso Dura un poquito Es un poquito Tardado ¿Por qué? Porque hay que mezclar La harina De maíz Con la masa De tamal Para que tenga Una buena consistencia Para que le ayudemos Al trabajo De la harina Un poco de caldo De pollo De res De cerdo Yo les recomendaría Que hicieran Por ahí Este Caldo de pollo Si El pollo Que vayan a utilizar Para el relleno Aproximadamente Es un litro De caldo Le pueden ir Agregando poco a poco Según la cantidad Que ustedes quieran Pero también Si tienen Caldo de res O caldo De cerdo También se lo pueden Ir agregando Si lo quisieran Hacer por ejemplo Con unos camarones Esto Un caldo de pescado Le quedaría Muy bien A nuestro Preparación Si Ahí lo que va a hacer Giovanni Eso Les digo Hay que mezclarlo Muy bien La manteca Es la parte importante De esta preparación Yo por ejemplo Aquí te la dejé Un poquito Porque Al final de cuentas Voy a empezar A unir masas Y lo que yo quiero Es que se unan Perfectamente Bien Junto con toda La grasa Y todo el proceso Que estamos haciendo Si Muy bien Entonces Esta es la recomendación Bueno Tenemos un poco De sal Yo me voy a pasar Para acá un poquito Voy a quitar Esta parte Recuerden que Cuando hacemos Tamales Hacemos una gran Cantidad De trabajo Entonces Vamos a agarrarle Un poco de sal Sal de Sal de mesa Si quisieran Ustedes Agregarle Sal de cocina También Pero nada más Que aquí Va a tardar Un poco De deshacerse Y a lo mejor Solamente Se concentran Los sabores En una parte Del tamaño Entonces aquí Poniéndole La sal Por todos lados En lo que Aquí Giovanni Va mezclando Muy bien Esta reparación Una gran cantidad De sal Que de El sazón A mi Producto Entonces Ya cuando Veamos que Ya está Uniéndose Vamos a agregarle Un poquito más De harina De maíz Si Entonces Ahí va a mezclar Otra vez Y vamos a agregarle También un poquito De royal Este Este Aditamento Que hace que El tamal Pues tome También un poco De consistencia Aproximadamente Para lo que Estamos preparando Es una cucharadita O dos cucharaditas No pongamos más Si No pongamos Más royal Porque también Esto daría Que nuestros Nuestros Tamales Que darían Un vin Digo Dije royal Pero bueno Estamos acostumbrados A decir Este tipo De elementos Que a lo mejor Nos quedamos Con el nombre De la De la marca Que no es el producto No es polvo Para hornear Disculpen ustedes Pero bueno Esto es lo que A veces Nos pasa Cuando estamos Aquí En el trabajo De la cocina Estamos tan Acostumbrados A decir Tantas cosas Que nos quedamos Aquí Con este trabajo Ok Bueno Seguimos Seguimos moviendo No sé No sé Si tengas Un poco Más De caldo De puerco Este Benjamín Por ahí También Aquí Recuerden Que el staff Tenemos Otra Otros dos Personas Están aquí Uno llegó Tarde Otro llegó Temprano Entonces Este Al final de cuentas Esta es la parte En el trabajo Si Entonces Vean 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 La consistencia Que está tomando La masa Le vamos a sacar Una bolita Para que ustedes Vean Vean como Tiene esto Grasa Si Entonces Esto es importante Que ustedes Vayan sintiendo La masa Para poder Agregarle Un poco Más de caldo O Manteca De cerdo Entonces Nos hace falta Poco Entonces Lo que vamos a hacer Es pasar Una parte De esta masa A la otra Para Ir Agregando Lo que nos hace Falta Y no estar Revolviendo Todo ahí Entonces Seguimos batiendo Vamos a dejar Esta parte aquí Y en lo que Terminamos de batir Vamos a regresar En un momento A su programa Cocinando En Tlaxcala Recuerden que Estamos aquí En la Universidad De Latiplano Trabajando con Todos ustedes Para que vean Como hacemos Unos tamales De hoja De plátano Rellenos de mole Con pollo Ojalá les gusten Esta forma Tan diferente De hacer Recuerden que Ya hicimos la masa La masa ya está aquí Tenemos mole Y lo que voy a hacer Aquí con mi mole Antes de empezar Trabajar Lo que hace Giovanni Es agregarle mole Para que tenga Una buena cantidad De salsa O nuestro molito Ahí en ese pollo Porque es lo que va A rellenar Nuestras Nuestros tamales Que obviamente También aquí tengo Hoja de plátano Básicamente lo que Quisimos es Ver como Alguien ahí Nos envió Un correo Un día Bueno ¿Cómo se hacen Los tamales De hoja de plátano? Pues esta es una forma Lo que yo voy a hacer Aquí es Quitar Hojas grandes O sea Para que yo pueda Aquí colocar Esa pasta Junto con la salsa Y lo que voy a hacer Aquí para que se me Vuelva manejable Es agregarle Un poquito De calor directo La otra forma Es poner todo El manojo En agua hirviendo Se deja ahí Un rato Y se queda Pero bueno Aquí lo que yo estoy Haciendo es Intensificar de sabor Mi hoja El calor Lo que hace Es sudar Si la hoja Le empieza A darle La tonalidad Y es lo que queremos También ustedes Pueden ir al mercado Y pues ya pueden Encontrar las hojas Hervidas O con unos elementos Adicionales Porque si no Bueno también Es importante Si no tienen Hoja de plátano Bueno lo pueden hacer En hoja de maíz No hay ningún problema Y esto es importante Ya Giovanni Está con el Con el picante Revolviendo muy bien Esa salsita Si con nuestro pollo También lo pueden hacer Cerdo Tenemos cerdo También por ahí También le pueden poner Al cerdo pollo Si Perdón le pueden poner Mole Al cerdo pollo Digo mole Entonces vamos a dejar Aquí nuestra hoja Que ya está manejable Si Voy a agarrar Otra hoja Nada más para que vean Cómo los hacemos Rápidamente En algunos lugares En algunos lugares Lo que hacen también Es tener hoja De De hierba santa Y también Quedan muy sabrosos Los tamales Lo que ustedes Quieren agregarle No importa El chiste es Que tengamos Buenos sabores Buenas consistencias A la hora de estar Estar elaborando Nuestros productos Vean esta parte Que es importante Carne No caldo Carne Aquí me quieren dar Más caldo Cuando ya está Todo elaborado Pero bueno Así son Nuestros ayudantes Miren aquí También tenemos Carne de cerdo Ustedes pueden ver Siempre le pongo La parte de abajo Para que tenga Mucho sabor Pues agregarle Unas hierbas Dolor Agregarle Laurel Pasote Romero Mejorana No sé Lo que tengamos ahí Como hierba Dolor En nuestra casa Es importante Que se utilice Una vez Lo que hice Es también Ponerle Por ejemplo Un poco De Tomillo Al agua Y eso le dio Un sabor Impresionante A los tamales Entonces Es importante Que también Hagan esto Bueno Yo ya tengo Aquí mis hojas Ahorita voy a poner A mis ayudantes A hacer más tamales Empieza a hacer esto Y vamos a ver Cómo hacemos Un tamal Que ya está aquí Con nuestra hoja Ya colocada Ya está manejable Si Ok Entonces vean Tengo la hoja La hoja Tiene dos caras Una cara Más áspera Otra cara Menos Entonces es importante Que sepan eso también Y tenemos aquí Voy a dejar aquí Estas hojas Que ya están manejables Voy a apagar mi fuego Y con una cuchara De la masa Que ya teníamos Que dejamos reposado Un momentito Vamos a agregarle Una cantidad De De este producto Este es un poquito Más Este Un poquito más Dura Que la masa Tradicional Que usamos En los tamales Ya vieron Por qué Porque Me decía aquí Gabriel Mi productor Bueno pues yo no he visto Que le pongan Masa de mi tamal Digo bueno Es que son formas Distintas de hacer Estos tamales Entonces Tenemos Tenemos aquí Cerdo Que preparó Giovanni Este todavía viene Con un huesito Pónganselo Déjenselo Ahí Y obviamente El mole De nuestros productores De papalot La que nos han traído El día de hoy Pónganle bastante salsa Yo siempre Cuando como un tamal Y si no siento la salsa Si no Como un tamal Con Con el picante Con el sabor Bueno pues no siento Que está Haciéndose bien Ok Que voy a hacer Vean Fácil Voy a voltear Si Del otro lado Igual Les digo que no necesitamos Tener Ningún Producto Cuando el ojo Está bien manejable Y Regresamos al otro lado Y volteamos De este lado también Y automáticamente Queda Listo ya Nuestro tamal Vamos a hacer otro Lo que Giovanni También hace Uno Y ahorita Les va a quedar Haciendo tamales Recuerden que estamos En Cocinón En Tlaxcala Hacemos los tamales Los metemos En una vaporera Me presta la vaporera Para que vean Cómo voy a agregar Los tamales Ahorita está Por ahí Benjamín Si Y para que el camarógrafo También vea La vaporera La vamos a poner Aquí en el fuego Hasta acá Si Aquí Vean este A ver si puedo hacer Aquí una Un paneo Esto tiene agua Aquí le puse Hojas de maíz También despiertan sabor Tiene agua Ahí se escucha El ruido Que está haciendo En esa parte Hirviendo Tiene mucha agua Tiene sabor A cilantro Básicamente Y estos tamales Los vamos a agregar De esta forma Para que se empiecen A cocinar Si Y Recuerden Que estamos En Cocinando Es una forma De hacer tamales Regresamos En un momento Recuerden Que estamos Ocupando Este mole Malinci De la población De Papalotla Que ahorita Nuestros productores Nos platicarán Cómo está hecho Cómo lo elaboran Qué ingredientes Le ponen A lo mejor No dicen La receta secreta A lo mejor No la dicen Pero les puedo decir Que es un sabor Impresionante Que tiene este mole Que êtes un sabor Cómo lo elaboran Bueno, vamos a regresar. Recuerden que dejamos aquí nuestros tamales durante bastante tiempo, aproximadamente, déjenos una hora, hora y cuarto. Vamos a destapar para que vean. Lo que hicimos después de colocar una gran cantidad de tamales es colocar un poco de servilletas de tela, para que el mismo vapor se quede dentro. Y vamos a sacar uno a ver si ya están nuestros tamales. Obviamente hay que tener mucho cuidado porque está muy caliente y ahorita es cuando se pueden deshacer. Aquí está. Como los van acomodando, entonces obviamente se van quitando poco a poco. Lo que yo voy a hacer antes de ponerlo en el plato es destaparlo para acomodar bien la hoja. Vean qué delicia. Entonces, esto es cocina mexicana. Vean cómo la hoja la vamos a ocupar para poderla manipular y se pueda colocar bien en el plato. Y esto sirva como parte de la base de nuestra preparación. Ok. Vean, es importante que se vayan colocando los vapores. Y si quieren colocarle más mole, no hay ningún problema. Entonces, yo trato de darle forma a mi hoja de plátano para que también sea la base de mi presentación. Entonces, esto lo voy a colocar rápidamente en mi plato. Le voy a dar una última colocada a la hoja y así ya cada quien puede disfrutarlo. Solamente tengo aquí un poquito de más salsita. A mí siempre me ha gustado tener salsas alrededor de los platos. ¿Por qué? Porque el tamal se tiene que sentir un poquito más. Entonces, vamos a agregarle solamente en la orilla un poco de más mole de este mole malinisi de nuestros amigos de Papalotla. Recuerden que estamos en Cocinando Hecho en Tlaxcala. Regresamos en un momento a nuestro tercer plato. Regresamos en un momento a nuestro tercer plato. ¿Qué les pareció esta receta? Es una receta típica. Una vez me preguntaron, ¿cuántos tamales se pueden hacer en la República Mexicana? Bueno, hay una gran variedad, unas grandes formas para hacerlo y además sabores distintos. Bueno, vamos a seguir con la entrevista con la señora Mariana. ojalá que este producto cuando lo vean y obviamente ya en los teléfonos va a volver a repetir para que ustedes puedan comprarlos y bueno prueben este sabor tan delicioso que es este mole malinzi producido en la ciudad de Paparota Tlaxcala como ustedes podrán ver tiene una etiqueta y un envase muy bonito, muy distintivo y ojalá que de veras les llame la atención y lo puedan comprar señora Mariana, ¿hacia dónde va la empresa? ¿Qué podemos encontrar en Mole Malinzi dentro de unos años? Pues queremos posicionarnos en el mercado porque la idea ahorita que tenemos es manejarlo en los diferentes centros comerciales como podríamos hablar de Abarrotes Rivera que tiene mucho auge en la ciudad de Puebla Soriana, Aurrera, todos los centros comerciales que la gente conoce y que realmente visita constantemente también queremos como le mencioné hace un momento pues llevarlo al extranjero donde la gente lo pueda probar lo que son los productos mexicanos en este caso pues un producto 100% tlaxcalteca y pues seguirle con el proyecto también tenemos en mente más adelante hacer otro tipo de productos como es mole untable que ya va a estar preparado y se está viendo las características que debe de tener para que no pierda el sabor que tenga el mismo sabor del que ya tenemos ahorita en polvo pero que sea untable que ya esté listo para comerlo también queremos hacer lo que es el pipián igualmente que esté en polvo ¿por qué? porque si lo hacemos en polvo tiene menos grasa como les mencionaba hace un momento no tiene prácticamente nada de grasa y además lo queremos hacer en polvo porque tiene más tiempo de vida en el anaquel eso es muy importante para la gente que sepa bueno que este producto cuánto tiempo por ejemplo este mole cuánto tiempo tiene en el anaquel de vida pues ahorita se están realizando los estudios pero nosotros por prácticas que hemos hecho por experimentos fuera del refrigerador así tal y como está en la bolsita le dura aproximadamente unos 7-8 meses sin que pierda para nada su sabor y dentro del refrigerador más de un año ok entonces tiene una buena conservación obviamente se puede tener bastante tiempo y bueno uno puede tener bastantes bolsas en el anaquel también puede servir ¿cuántas presentaciones tienen de este producto? ahorita tenemos tres presentaciones que es de 250 gramos, de 500 gramos y de un kilo un kilo aproximadamente ¿en cuánto fluctúa el precio? una bolsita de 250 gramos le rinde para 8 porciones y tiene un costo de 35 pesos está relativamente muy económico y obviamente le quiero decir que esta utilizamos dos bolsitas ahorita para hacer nuestro producto allá en la cocina y aproximadamente nos rindió un poco más de lo que dice la presentación aquí dice 6-8 personas pero, perdón porciones pero si ustedes ven lo que hicimos nos salió una olla muy grande entonces obviamente sale más presentación muy bien señora ¿nos puede repetir otra vez la dirección la dirección que es importante ¿dónde puede ir la gente a buscarlos para hacerle pedidos o conocer su producto específicamente? es en calle progreso número 88-B en Papalotla, Tlaxcala en barrio Potrero y el teléfono de la casa es 279-3120 con clave de Puebla y el teléfono celular igual con clave de Puebla es 22-220-06-0167 y también pues por medio del correo electrónico ¿cuál es el correo electrónico? ahorita estamos creando una página de internet todavía no la tenemos pero el correo es toma-mariana-hotlmei.com ok, pues muchas gracias por haber venido aquí a la Universidad de Altimplano y al programa Cusino de Tlaxcala recuerde que usted será bienvenida cuando ustedes gusten ojalá les haya gustado lo que probamos y la otra dimensión que le dimos a su producto y algo más que quiera comentar pues darle gracias más que nada a ustedes por el hecho de darnos la oportunidad de estar aquí y de mostrarle a la gente nuestro producto somos personas que estamos iniciando en este negocio y pues nos gustaría que la gente lo probara y que nos dijera si realmente le gusta o no le gusta pues lo que prepararon ahorita es completamente diferente a lo que estamos acostumbrados a probar en el mole y pues la verdad está muy rico bueno pues le agradezco mucho su casa y señores televidentes mi nombre es Mario Santa Cruz me voy a despedir ahorita pero los voy a dejar con la tercera rata que son unos chiles chiles rellenos de carne sí con esta esencia de mole que le pusimos para que ustedes vean otra forma de prepararlo recuerden ustedes que estamos por la televisión de Tlaxcala muchas gracias y nos vemos la próxima aquí ya Giovanni está preparando un poco de carne de cerdo es pulpa la pueden conseguir ahí en cualquier carnicería lo importante es que la tengamos en trocitos obviamente el tamaño que ustedes quieran tenemos aquí ya un sartén voy a quitar aquí esta cazuela de barro porque ahorita les voy a enseñar como hacemos el mole que es parte de lo que vamos a trabajar el día de hoy aceite de maíz lo que voy a hacer con este aceite de maíz es un poco una mezcla de grasas y para que le dé el toque de sabor adicional tenemos grasa de cerdo si no quiero usar mucha grasa de cerdo porque obviamente esto es lo que va a rellenar nuestro producto entonces es importante como Giovanni ya está agregando o ya está sacando la carne entonces básicamente lo que voy a hacer es agregar un poco de cebolla picada aproximadamente vamos a entre una pieza y pieza y media recuerden que lo que hacemos aquí nosotros es básicamente para 5 o 6 personas nosotros no trabajamos un poco menos para que ustedes puedan trabajar tenemos esta parte vamos a dejar que se sofría un poco también les recomiendo que cuando hagan esta parte esperen un poco para que la cebolla empiece a soltar sus sabores yo lo que voy a hacer también aquí un poquito es agregar un poco de sal de mar que es muy importante para que también la cebolla empiece a tomar ese sabor y ese sazón que tenemos aquí recuerden que lo que estamos trabajando hoy o el producto principal es mole es un mole que está elaborado aquí tenemos ya la presentación ustedes pueden pedirlo a nuestros productores ahorita nos van a decir dónde dónde lo podemos conseguir cómo lo podemos conseguir la etiqueta es muy importante en la parte de atrás tiene la forma de preparación ahorita lo podemos preparar como dice ahí solamente vamos a agregar un toque adicional que hacemos aquí en la cocina para que ustedes puedan ver qué otras formas podemos trabajar este producto bueno es mole malinzi producto de Tlaxcala producto de de productores aquí de Tlaxcala de Papalotla específicamente y aquí lo tenemos entonces vamos a seguir con la receta y ahorita vamos ahorita nos dedicamos al mole para que ustedes puedan ver también cómo se hace ese proceso ya que está nuestra cebolla acitronada vamos a agregar un poco de carne o la carne que tenemos acá para que empiece a cocinarse es importante también tener sartenes grandes porque si lo hacen en uno pequeño a veces la carne no alcanza a cocinarse bien y quiero aquí los jugos queden totalmente completos es aproximadamente 750 gramos de carne para la preparación que vamos a hacer en lo que sacamos la carne también recuerden que que vamos a hacer aquí bueno miren tenemos un chile poblano este chile poblano lo vamos a empezar a escalfar a tatemar como ustedes quieran verlo lo que buscamos es que a fuego vivo quemarle la parte de la piel para que sea más fácil comerlo y obviamente también el calor empieza a despertar estos aromas tan agradables que desperta el picante lo que estamos aquí yo lo voy a pasar para que empiece a mezclar la carne nada más que toque o empiece a tomar una tonalidad de color empiece a cambiar la carne de color le vamos a agregar el siguiente ingrediente que es jitomate vamos a hacer un picadillo no con carne molida sino con carne trozos enteros para que cuando empezamos a partir el chile bueno pues se siente ese sabor tan intenso de la carne a mí no me gusta trabajar tanto con carne molida porque bueno a veces el moler demasiado el producto bueno pues hace que se pierda el sabor y aquí nos estamos dando cuenta que tipo de carne estamos usando además cuando molemos carne digo no es que no se haga bien sino que a veces la carne es de lo que va sobrando o de las piezas que van sobrando en la carne entonces eso es lo que se muele y a final de cuentas nos queda con ese sabor aquí tenemos estamos viendo bien el producto solamente lo cortamos para que quedara en esa consistencia y bueno ustedes ya pueden ver vamos a ver aquí el picante si ustedes no creen que aguanten el calor bueno pues agarren unas pinzas y pon las pinzas con mucho cuidado ¿sale? yo básicamente las pinzas solamente las ocupo muy poco porque me tengo que dar cuenta que como va se va tratamando el picante y obviamente aquí lo que quiero es que nos quede con esta consistencia pero se quede todo lo importante de aquí es que recuerden que meterlo en una bolsa de plástico ¿sí? después en un trapo húmedo para que la humedad haga que sude muy bien y sea fácil pelarlo he visto que en algunas cocinas o en muchos lugares lo que hacen es que el picante lo meten al agua lo pelan con agua pero al momento del agua se le quita todos esos sabores tan intensos que pueda tener el picante ¿no? entonces yo les recomiendo que hagan eso ¿por qué? porque se pierde todo el sabor entonces es muy importante estar manejando el picante de esta manera ¿sí? algunas partes hay que moverlas a veces todo el picante no se va a poder ¿por qué? porque como tienen formas distintas entonces ahí nos va a quedar con el sabor ya estamos aquí con el con la carne vean ustedes como ya está cambiando de color de un color rosa va a caber un color opaco ¿sí? que es el color tradicional vamos a agregarle aproximadamente unos 3 jitomates picados recomendación si no le quieren poner la parte del de los las semillas pues cuando se las quitan si no le quede la piel pues también se las calpan y solamente va la pura parte de la carne de esta parte ¿ok? bueno en lo que estamos haciendo esto vamos a regresar a ver cómo emplatamos esto y dónde va a ir el mole en este platillo que es la parte importante que estamos mostrando hoy que es este producto tan tan este tan de nuestra tierra tan de nuestra cocina tlaxcalteca como es en nuestro mole tan querido recuerden que es mole malinzi bueno entonces aquí están nuestros chiles vamos a agregar lo que ya están ya están abiertos ya están preparados si les gustan las semillas bueno pues las pueden poner si no bueno quítenselas lo que aquí es importante es rellenar bien bien mi picante con todo este relleno que tiene el sabor al mole obviamente la carne de cerdo yo más que yo más que el pollo obviamente no puedo decir que el guajolote sustituya el sabor de este de esto pero la carne de cerdo es impresionante para el mole de hecho es de mis carnes para favor yo siempre cuando puedo y cocino mole bueno pues ahí ponerle carne de puerco y hasta darle ese sabor del hueso vamos a poner aquí nuestro chile encima de la crema ok yo lo que voy a hacer es solamente limpiar mi plato voy a quitar esta parte que por ahí me quedó obviamente el toque de la crema le va a dar un sabor ahí único y como ya tiene mole lo voy a agregar aquí tantito solamente lo que voy a poner es aquí un toque más de esta deliciosa para que cuando se coma pues obviamente tengan ahí un poco de mole y básicamente solamente le vamos a poner al picante un poco de más mole una tira un toquecito más de crema y eso sería todo no requiere más porque recuerden que el relleno ya tiene mucha guarnición le podían poner otra cosita pero no hay ningún problema con eso es más que suficiente ok yo creo que aquí es importante que terminen prueba yo creo que vamos a pedir a la productora de mole que venga y que pase a la parte de la cocina para que vea si sabe bueno me pasas un cuchillo un tenedor por favor rápido de cocina para comer para comida entonces vean eso es importante prepárate el otro por favor Giovanni en lo que preparamos tenemos para la presentación nos toque aquí estoy con la productora de mole Malinci que es la que nos trajo el día de hoy nuestro producto que es importante pero obviamente ya este es su producto a lo mejor hoy nos está dando la oportunidad de conocerlo de darle otra presencia y bueno vamos a ver que pruebe el platillo que estamos preparando y nos diga si efectivamente tiene un buen sabor adicional como el que le quisimos dar a su producto que nos trajo Gracias por ver el video.